¿Qué tal mi gente? Bochorno de los Reyes de España, la Reina Leticia, el Rey Felipe, y es que se ha celebrado ese cumpleaños del Rey Juan Carlos I, que va ganando peso de nuevo y podría volver lo antes posible. Yo creo que, incluso, aparte de que se está hablando, yo creo que es lo lógico, después de archivar la causa contra Corina Larsen, yo creo que está más cerca de volver. En el año 2023 creo que han sido tres ocasiones en las que ha visitado España, si no recuerdo mal, y evidentemente la mayoría han sido en el 2023 porque la cosa ya se estaba solucionando y evidentemente él va tomando un poco de terreno. Cumple 86 años, en el día 5 de enero los cumplió. Vamos a hablar tanto de quién la ha felicitado como de quién ha ido, quién no ha ido, y es que para el Rey Felipe y la Reina Leticia no era quizás un sitio al que quisieran ir, tal y como está el asunto ahora mismo con Jaime del Burgo. Y bueno, yo estoy de acuerdo con que todo el mundo celebre su cumpleaños. Y ojalá, y ojalá todos podamos celebrar nuestro 86 cumpleaños, andando mejor o peor, porque el Rey no anda muy bien de las articulaciones, pero lo que sí es cierto es que, oye, con la whatsapp que él tiene y demás, ¿no? Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos a ver qué es lo que ha sucedido, y es que hasta Victoria Federica la ha felicitado, bueno, sabemos que se lleva muy bien con ella, que se quiere muchísimo, y la ha felicitado desde sus redes sociales, como no podía ser de otra manera, con una imagen muy bonita que vamos a ver ahora del Rey Juan Carlos de joven, que además me ha llamado mucho la atención porque tiene como una especie de pinganillo, pero es que estamos hablando de cuando el Rey era joven, y tenía una especie de pinganillo con una antenita y agarrado al gorro este militar, y bueno, vamos a verlo ahora, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, jamón, la macarena y mucho vino. Así ha sido la fiesta de los 86 de Juan Carlos, la celebración del Rey Emérito en Abu Dhabi, entre amigos, familiares y algunas ausencias. Bueno, mi gente, mientras que vais dejando ese like importante para el canal, vamos a ver cómo ha sido esa celebración de este 86 cumpleaños, quién ha ido, quién no ha ido, y ahora os enseñaré esa foto que me ha resultado bastante curiosa y bonita, ¿no? Dedicándosela, Victoria Federica, en sus redes sociales, en Instagram, a su abuelo. Al Rey Emérito cada vez le queda menos para llegar a los 90 años, concretamente en el día 5 de enero cumplía 86 y lo hacía ni más ni menos que con una increíble fiesta desde los Emiratos Árabes. La edad no es ningún impedimento para Juan Carlos y por primera vez desde su llegada a Abu Dhabi celebra su cumpleaños por todo lo alto. Yo me alegro que todo el mundo celebre su cumpleaños y sobre todo, es lo que os digo, ¿por qué no celebrarlo con 86 años? Ojalá todos podamos celebrarlo mínimo con 86 años, ¿no? Bueno, entre amigos y familiares sumaban un total de 80 invitados y aunque destacaran algunas ausencias, pudo disfrutar y celebrar su día con su entorno, los millares de kilómetros que le separan de su país. Y es que el dress code oficial era Marbella, tradicional, clásico y español, literalmente como casa. Digamos que aunque hayan estado en Abu Dhabi, han intentado preparárselo lo más bonito posible para hacerle sentir que está en casa, ¿no? Bueno, esta es la imagen que os decía que Victoria Federica, pues bueno, ha querido ponerle aquí un detalle, ¿no? Como estáis viendo en pantalla, felicidades, abuelo, te quiero, ¿vale? Y lo que os digo, ¿no? Curioso, ¿no? A mí estas cosas de... antiguas, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Por la radio que tengo aquí y demás, las cosas antiguas me llaman la atención, me resultan curiosos y es como si tuviera una especie de pinganillo, no sé si podía tener aquí 20 años el rey, bastante joven, y aquí con un pinganillo que, bueno, era quizás uno de los primeros que se... para, digamos, comunicarse, ¿no? En el ejército y, bueno, sería uno de los primeros que se habrían inventado, ¿no? Con esta antenita aquí, curioso, ¿no? Y ahora ya vamos a un simple chisme aquí en la oreja, que casi ni se ve, y ya con eso lo tenemos todo. Bueno, la fiesta tuvo lugar en la misma casa del emérito, una mansión de 11 millones de euros y más de 1.000 metros cuadrados en la isla de Nuray, un sitio más que grandioso para reunir a los 80 invitados. Entre la lista asistieron como actuación incluida el famoso duelo del río, que, bueno, lo hemos dicho en el titular, lo hemos dicho en días anteriores que iban a acudir, los cuales seguro quisieron bailar a todo el mundo con la Macarena. Con respecto a la familia no pudieron asistir todos al completo, ni el rey Felipe, ni la reina Leticia, ni la princesa Leonor, ni la infanta Sofía, es decir, el núcleo duro de la monarquía. Viajaron hacia los emiratos árabes, como era de esperar, tampoco vimos la presencia de Sofía. La consorte del rey, evidentemente, no estaba ni se le esperaba a ninguno de ellos cinco. Es evidente que con la reina Sofía, bueno, no sé si el día 10 de enero irá, digamos, hace un año del fallecimiento de Constantino de Grecia. Si no recuerdo mal, creo que era así el nombre, Constantino de Grecia. Creo que era así. Y esperemos que Juan Carlos vaya, porque en teoría se llevaba muy bien con su cuñado y sería un detalle, ¿no? El hecho de que pueda ir. Ahora, ahora bien, que Sofía fuera el cumpleaños del rey Juan Carlos sería lo más, no sé, lo más hipócrita del mundo. Me alegro que no haya ido, no pintaba nada allí. Y el rey Felipe, la reina Leticia y sus hijas, muchísimo menos, o sea, no pintaban nada allí. Tanto en cuanto la relación no es buena, evidentemente es el hijo, son las nietas, pero bueno, las nietas están abstraídas de todo lo que tiene que ser polémica en la monarquía. Y evidentemente el rey Felipe, tal y como está el asunto ahora mismo, pues tampoco. Por otra parte, su dos hijas, las infantas Cristina y Elena, entre los nietos que han viajado para ver a su abuelo, Victoria Federica los felicitaba públicamente con una fotografía de cuando era joven a la infinita lista de invitados. Tampoco han faltado los jefes de la Casa Real, íntimos amigos de Juan Carlos, han estado in situ, dando apoyo al rey, mérito, nombres como Fernando Almanza, jefe de la Casa Real durante diez años, Rafael Spottorno, que lo fue en los últimos años hasta su abdicación y célebre por su condena a prisión en el caso de las tarjetas Blas de Bankia. Los tres amigos íntimos del rey que le han organizado la fiesta, que son Pedro Campos, el famoso Pedro Campos, si no recuerdo mal, es el que vive en San Sencho, que es el que le presta la casa para quedarse allí cada vez que va a la regata, Eduardo Inutia, Inutua y Anitua, bueno, la verdad que me toca aprender algunos apellidos, ¿eh? Y Miguel Arias, la lista se alarga con Javier Corsini, empresario, compañero de caza del monarca, y su esposa María Teresa Prado y Eulate, hija de Manuel Prado y Colón de Carabajal. Bueno, es que estamos hablando de 80 invitados, ¿eh? También mano derecha en los negocios de Juan Carlos y no ha faltado el locutor y portavoz oficioso del rey, Carlos Herrera, sabemos que se llama muy bien, que son amigos, no podía faltar. Y el toque rosa la presencia de una de las ex amantes del rey, la mallorquina Marta Gallá, no han acudido a la invitación Mario Vargas Llosa ni el jefe del CNI, Félix Sanz Roldán. Fijaros, ¿no? Fijaros que al final ha ido una ex amante del rey, como es la mallorquina Marta Gallá, y no se ha hablado de esto, ¿no? No se ha hablado de esto, pocos son los que se atreven a hablar de estas cosas, pero nosotros hablamos aquí al igual que en Blau y ya está, y no pasa nada, siempre que se trata el tema con normalidad y no se diga, se inventen cosas, ¿no? Bueno, quitaron la tarta y se pusieron en... No, hombre, si inventan cosas, evidentemente, pues no, ¿no? Bueno, Juan Carlos I se encuentra en un buen momento personal y, de momento, este año tiene muchos motivos por celebrar sus cuentas judiciales y fiscales en Suiza, España y Reino Unido se han amortizado. Además, el pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo de Londres rehusó juzgar e investigar la demanda de acoso que le impuso Corina Larsen y es por esto lo que os decía al principio del vídeo, que seguramente el rey Juan Carlos, ahora, entre esta situación de Corina Larsen archivada esa causa, más lo que le está sucediendo a la reina Leticia, gana peso, la gente está pidiendo su regreso y él, ahora mismo, lo tiene bastante fácil para regresar a España. La famosa amante del rey, como decía, sus visitas a España ya han empezado a normalizar, como os decía al principio del vídeo, sin embargo, permanecerá en la residencia de Abu Dhabi, lejos de polémicas y revuelos, una fiesta que tiene lugar tres semanas después de la charada, el encuentro del 60 aniversario de la infanta Elena y también la celebración del 18 aniversario de la princesa del honor, que parece ser que acudió a la fiesta posterior y, bueno, tuvo un rifirrafe con Sofía, lo comentamos en el canal, aunque ni él ni como consecuencia Sofía estuvieron invitados a los actos constitucionales, solamente a la fiesta previa privada en Sarsuela, ¿no? A pesar de estar a miles de kilómetros del país, Laurence de Brau, su biografía asegura que está todo el día pendiente de la complicada situación política en España y, según se detalla, Juan Carlos considera que su hijo está reinando con unas condiciones muy complicadas, no sabemos exactamente a qué se refiere, si a los desacuerdos políticos o a la crisis matrimonial, porque, claro, se junta un poco que antiguamente solía haber, políticamente hablando, ¿no? Mayorías absolutas o, digamos, una mayoría suficiente y ahora estamos hablando de que, bueno, se está gobernando con muchísimos partidos, que poner de acuerdo a muchísimos partidos muy complicados y ya se le junta el tema de Jaime del Burgo, que, bueno, es bastante complicado para el rey Felipe lo que se le ha venido. Bueno, y como titular al final de este artículo, ¿no? Al final el rey ha vuelto a ser rey por un día y es que todos le aclamaban amigos, familiares, faltaban muchos, evidentemente, pero otros estaban allí. Y, bueno, mi gente, este ha sido un poco el cumpleaños 86 del rey, Juan Carlos, los primeros rey eméritos. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que el rey Juan Carlos debería devolver a España? Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.